¡Muy buenos días! Los saluda nuevamente su amigo El Ratón Enmascarado. Fíjense que ya en la Sultana del Norte, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León cortó el listón del Centro de Investigaciones de Cibercriminalidad, Derecho Digital y Ciberseguridad, convirtiéndose la primera universidad en el país con un sitio en esta materia. En este centro se capacitará sobre informática forense que abarca desde la preservación de evidencias digitales, recuperación de datos almacenados en dispositivos, rastro de mensajes digitales, captura de imágenes forenses y hasta análisis de video. Trabajará con tecnologías como la nube, big data, ciberseguridad e internet de las cosas, con un enfoque netamente criminológico y jurídico. Sepasí que uno de los objetivos de este centro es capacitar a servidores públicos y de la iniciativa privada ante las demandas de tecnología para mejorar la impartición de justicia. Hablando del tema de delitos informáticos, el mayorista Nexus alertó sobre una nueva técnica de phishing denominada Browser in the Browser, que aprovecha la tecnología moderna de creación de sitios web para simular una página web completa de un servicio diferente dentro de su misma web. El término de Browser in the Browser fue descrito por Mr. Docs, como se hace llamar este investigador de infoseguridad y Pentester, quien explicó que las ventanas emergentes falsas están vinculadas a la página en la que se encuentran. Es decir, se pueden mover y cubrir botones e imágenes, pero solo dentro de la ventana del navegador. No pueden salir de ella. Esta es la diferencia que te ayudará a identificarlas. Rápidamente, vámonos a lo bueno, lo malo y lo feo de esta semana. Lo bueno. A la par del próximo inicio de operaciones del Centro de Datos de Microsoft en el estado de Querétaro, la compañía que en México comanda, Enrique Pérez Llera, desarrollará una serie de iniciativas que contribuirán a impulsar el desarrollo de las comunidades aledañas al complejo. Lo malo. Ni el hot sale permitió reactivar el ritmo de la actividad económica del sector TIC. Aunque sí, varias tiendas del retail registraron un incremento en sus ventas. La mayoría de los revendedores siguen resintiendo que el costo del dinero esté alto y que los clientes siempre cabidos en la inversión. Lo feo. Según el reporte del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, publicado recientemente por el World Justice Project, en los últimos años ha habido un fuerte deterioro en el desempeño institucional nacional. En 2021, en términos de Estado de Derecho, México obtuvo la calificación reprobatoria de 0.43, donde uno es la mejor calificación, tampoco vayan a pensar ustedes que estamos así tan fregados, 0.43 de 10, no, es 0.43 de 1. Aún así estamos reprobados y ocupó el lugar 113 de 139 países evaluados. Entre los elementos que contribuyen a la tan baja posición de México a nivel global son la corrupción y la falta de seguridad por la impunidad y la debilidad de nuestro sistema de justicia civil y penal. Hasta aquí le paro, mis amigos, para dejarles algo para la siguiente semana. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!